La función del sistema inmunológico es mantener los microorganismos infecciosos como las bacterias, virus y hongos fuera de nuestro cuerpo y destruirlos antes de que logren invadir el organismo. El sistema inmunológico está formado por un conjunto vital y complejo de células y órganos que protegen al cuerpo contra las infecciones. El sistema inmunológico constituye nuestra protección contra las enfermedades. El mantenimiento del sistema inmunológico requiere de una buena alimentación que incluya las vitaminas y minerales necesarios para el buen funcionamiento del mismo.